Bueno, muy bien, seguimos aquí en Pato a la Mañana, realmente muy contentos con el programón que estamos haciendo. Este es Hernán Lambers, un escritor número uno, bestseller, todo lo demás que usted ya lo va a saber. Y que para nosotros es un gusto tenerlo acá en exclusiva, en Pato a la Mañana, una vez al mes, viene Hernán con una historia fantástica, fabulosa, como la que nos trae en el día de hoy. Cosas que muchas veces nosotros no sabemos y no conocemos. Un baño cultural, sí. Hernán, bienvenido, hermano. ¿Cómo le va? Muy bien, bien. Feliz día de la primavera. Igualmente. Bueno, hoy me venía con una historia sobre las épocas en que el hombre más rico de la Argentina era un cordobés. En 1900, el hombre que más dinero tenía, que curiosamente se había hecho de la nada, era un hombre nacido en el paraje Dolores, no en Villa Dolores, sino en un paraje que queda pasando la cumbre, un lugar muy, muy chiquito, en donde había nacido y se había criado Ambrosio Olmos. Ambrosio Olmos es un hombre que se hizo prácticamente de la nada y montó un pequeño almacén en un fortín cerca de Río Cuarto, en una localidad, en un fortín que después daría nombre a la localidad, en el fortín Achiras. Este hombre se convirtió, gracias a su visión comercial, en un multimillonario. Y su historia tiene varias particularidades. Cuando este hombre cumple 61 años, se enamora de una chica, un joven de 24, y decide casarse con ella a toda costa, y finalmente lo hace. Este hombre tenía un verdadero emporio comercial en toda la zona de Río Cuarto, había llegado a ser gobernador de Córdoba, gracias a su habilidad comercial y gracias a su amistad con el general Roca. Al igual que mucha fortuna, porque uno a veces se pone a preguntar, ¿y cómo este hombre de la nada llega a ser el hombre más rico de la Argentina? Naciendo en un lugar que casi no tiene... Sí, pero que heredó, heredó... No, 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 lo más llamativo es que él era pobre. Lo que él tenía era una gran visión comercial, y además, la información, ¿cuál era la información? De que el general Roca iba a hacer la campaña al desierto, y por lo tanto, todas las tierras al sur de Río Cuarto, de ser tierras que no valían casi nada, porque vivían bajo el peligro constante del ataque de los indios, iban a pasar a jerarquizarse en menos de un año, cuando Roca terminara con los indios en toda la zona pampeana y del sur. Bueno, este hombre se casa con la hija de un comerciante, que había sido también rico en su momento, pero en el momento en que él se casa estaban realmente en una situación muy apretada. Adelia María Arilaos. Adelia María se casa con este hombre, ellos tenían una estancia gigantesca acá, cerca de Río Cuarto, una estancia que se llamaba El Durazno, San Ambrosio, una estancia realmente grande, una estancia con iglesia propia, zoológico, más de 10.000 hectáreas, una pileta fastuosa. Creo que había algunas fotos por ahí, digo, para graficar la magnitud. Esa es la casa, digamos, de donde vivían en Buenos Aires. Qué hermosa. Actualmente es la embajada del Papa, la nunciatura papal. Esa casa en la recoleta tiene media manzana, uno puede entrar por cualquiera de tres calles. Qué barro, ¿no? Realmente ese es otro palacio que tenía una cuadra, el Palacio Casey, que es el palacio de otro personaje muy particular. Un argentino que le ganó una apuesta a Buffalo Bill en Europa sobre quiénes montaban mejor, si los gauchos argentinos o los cowboys norteamericanos. Pero volviendo a Ambrosio Olmos, se casa, vive 4 o 5 años con esta mujer, y de pronto, repentinamente contrae lo que aparentemente sería cáncer de pulmón y fallece. Cuando fallece, se transforma a Adelia María en la mujer más rica de la Argentina. 41 años, muy, muy linda, viuda. Y pasa otra cosa así, un poco extraña. Hubo algún que otro mea, algún periodista, como Enrique Vázquez, cuenta que muchos decían en la clase alta de Buenos Aires que en ese momento al cianuro le llamaban cáncer de estómago. Pero pasa algo raro, además de la muerte de este hombre. La declaran demente, Adelia María. Aparentemente empieza a empeorar esta mujer y entraría en una especie de cuadro de demencia y la internan. Y para internarla, los parientes, la internan en una clínica en Francia. O sea, la mujer estaría demente y en un país en donde no hablaba el idioma. No sé si me explico. Después de estar un año internada con sus parientes administrando sus bienes, pasa otra cosa así, casi milagrosa o rara al menos. Se recupera, va un pariente a investigar qué pasaba y bueno, nota que se recupera de pronto Adelia María y está totalmente sana, con sus facultades mentales totalmente recuperadas y la trae de vuelta a Argentina y retoma el control de sus bienes. Puede recuperar. Y nunca más volvió a su estado de demencia, lo que lo hace un poco sospechoso. Y bueno, viene Adelia María a sus 41 años, se instala entre la estancia esta gigantesca en el sur de Córdoba y se instala también en Buenos Aires, en donde compra primero el palacio ese, el palacio grande que vimos, el de la anunciatura, es el palacio Fernández Anchorena, un palacio realmente increíble, probablemente la mejor casa de la Argentina. A tal punto que cuando Marcelo T. de Alvear se convierte en presidente de la nación, se va a vivir, se instala como residencia presidencial esa casa, la alquila y se va a vivir ahí para poder vivir en una casa que a él le gustara. No olvidemos que era una familia, los alvearos eran una familia que tenían... Mucho dinero. Mucho dinero, ¿no? Bueno, después se compra también el palacio Casey, que quedaba una cuadra, que es el que mostraban hace poco en la foto, y se dedica y le dedica gran parte de su vida a hacer obras de beneficencia. Esta mujer dona campos y propiedades por valor de 1.800 millones de dólares actuales. ¿Y a quién? ¡Qué bien! ¿A quién? En general lo hace por medio de la iglesia, creando hospitales y colegios, iglesias, pero en cantidades realmente increíbles. Claro, porque era la viuda millonaria, disponía de muchísimo dinero, y bueno, qué bueno que tenía este... No se casó más y empezó a, digamos, a donar... Es quizá la filántropa o donadora de cosas, para decirlo en un término más accesible, más grande que hubo en el siglo XX. Ya que no estamos ni enteros de eso. Por ejemplo, esa estancia tan famosa de la que estamos hablando, la donó a los salesianos para que lo usaran de escuela con chicos pupilos de los campos de la zona. Actualmente, casi 100 años después, siguen yendo chicos pupilos que viven ahí, duermen ahí y están 50 años ahí. Y volviendo a Ambrosio Olmos, acá en Córdoba, ¿cómo lo recordamos? No, no, no tiene un protagonismo histórico. Vamos a la calle. Sí. Es más, probablemente, pocos sepan que fue el hombre más rico de la historia. Para comparar, esta mujer tenía 200.000 hectáreas, ¿no? De las 200.000 hectáreas donó 180.000. 200.000 hectáreas, estamos hablando, no es tan fácil, es difícil sacar la cuenta, da alrededor de 4.000 millones de dólares. En este momento, el hombre más rico de la Argentina, Galperín, el de Mercado Libre, tiene 6.000. Y los segundos más ricos son los hermanos Roca, que tienen entre los dos 3.700. O sea, esta tenía, no más en esa estancia, probablemente más que los dueños de Techin, los hermanos Roca. Lo que pasa es que esto fue en el 1900, 1900 a 1949, y además hubo eventos políticos que hicieron que un poco fuera olvidado. Ambrosio Olmos es destituido por los políticos que lo continuaron en su gobierno, y bueno, por eso, no, no, no... ¿Y él qué era? ¿Demócrata qué era? Él estaba en lo que se llamaba partido autonomista en esa época, era el partido en el que estaba Roca, de algún modo Roca, es el padrino político de él desde Buenos Aires, ¿no? ¿Y en qué año fue gobernador Olmos? Y Olmos puede haber sido, no me acuerdo exactamente, pero puede haber sido 1890, por lo tanto. Claro, claro. Fue gobernador de Córdoba del 17 de mayo de 1886 hasta el 13 de abril de 1888. Claro. Dos años. Dos años. Lo destituyen por cuestiones políticas, ¿no? Pero lo llamativo es que esta mujer dona prácticamente todo. En general, el otro detalle es que no tenía hijos. Al no tener hijos y ser religiosa, muy religiosa, prácticamente todo quedó para la iglesia. Ella tenía otra característica, es una de las pocas argentinas que obtiene un título de nobleza. Ella, por sus donaciones, la nombran primero Condesa Pontificia, que es un título que da el Papa, ¿no? Y después Marquesa Pontificia. Mirá. Ella tenía cientos de sirvientes en esa mansión de la que hablábamos y tenía el detalle que, claro, era tan rica y se ve que se había puesto, digamos, tan en el papel de miembro de la nobleza, que cuenta una escritora, Dillon, de Río Cuarto, que hizo una biografía sobre ella, cuenta que los empleados, supongamos la mucama, la cocinera, todos los que se le acercaban, se acercaban hasta ella, hacían una reverencia. Fíjense que uno ahora en estas épocas de la reina de Inglaterra le parece casi llamativo, casi hasta gracioso, que tengan que hacer una reverencia, pero a esta Marquesa que vivía en Córdoba le tenían que hacer una reverencia y se tenían que retirar caminando para atrás. O sea, no podía la mucama decirle ya le traigo el té, señora. Y darse vuelta. Y darse vuelta, no. Iba caminando para atrás y cuando salía de la habitación y ya no se la veía, ahí sí se daría vuelta. Supongo que no iría en una casa de una manzana caminando para atrás hasta la cocina porque se tropezaría. ¿Y acá en Córdoba qué quedó de esa época? ¿Qué edificio si uno quiere ir a ver? Miren, en Río Cuarto hay muchas escuelas. Lo que pasa es que ellos se manejaron mucho en Río Cuarto. Yo comentaba al principio, él monta un pequeño almacén en el Fortín Achiras que después se transforma en la localidad de Las Achiras. Las Achiras, al lado de Río Cuarto. Claro, después viene, aparece Roca, le da ciertos datos, compra hectáreas, se hace millonario y se convierte en intendente de Río Cuarto, gobernador de Córdoba. Y la esposa dona muchas escuelas muy conocidas en Río Cuarto que llevan su nombre. Incluso hay una localidad que tiene el nombre de ella, Adelia María. Que es por donde pasaban las vías del ferrocarril y le pusieron el nombre. Bueno, Hernán, se nos acaba el tiempo. Pero, ¿sabes lo que me llama la atención a mí? Que Ambrosio Olmos en Córdoba medio como que está... Relegado, olvidado. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Mira todo lo que ha contado él, lo que hizo él, lo que hizo la mujer, la viuda, lo que donó todo. Lo que pasa es que hay un último detalle para terminar, Pato, que es el siguiente, la historia y los libros de historia se escriben en Buenos Aires. Y uno lo que se pregunta es hasta qué punto a los de Buenos Aires les gustará decir que en el 1900 el hombre más rico de Argentina era un cordobés. Era un cordobés. Y encima de un pueblo chiquito. En la punilla profunda. Muy bien. Bueno, ha pasado el gusto de tenerlo acá. Hernán Lambre viene una vez al mes con una historia fantástica que nos deja asombrados casi siempre. Así que le agradecemos enormemente. Te esperamos el mes que viene. Gracias, Hernán. Gracias por venir. Feliz día de la primavera. Nos vamos al corte, director. Rápido, ya venimos.